He sufrido mucho desde que te conocí Risas no he tenido desde que me fui de ti Cuando en tu boca no guardes mi sabor Pero en mi memoria hay algo de tu amor De tu amor, de tu amor Dame tu amor, dame tu amor Y el verso vacía, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Y el verso vacía, dame tu amor Deja que tu puerta se abra al amor Y que tu sonrisa parezca una flor No te ha bastado que mi alma llora Y pido de rodillas el retorno de tu amor De tu amor, dame tu amor Y el verso vacía, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Y el verso vacía, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor